9 de la mañana, 9 minutos en todo el territorio nacional. La temperatura actual 24 grados, humedad 67%. En línea tenemos ahora a Martín Cárdenas, que es el presidente del Consejo Deliberante Martín Cárdenas. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día. Buen día. Bueno, te llamamos porque queremos hablar respecto a lo que ayer a la mañana nos daba a conocer aquí Martín Genud con respecto al cambio de sentidos de algunas calles, como por ejemplo 4 de Febrero, Porredón y Carrasco. Eso fue a la mañana, pero a la tarde los carteles estaban tapados. ¿Qué pasó, Martín? No, lo que pasó ahí puntualmente es que hubo una... hay que derogar una ordenanza que está vigente, es una cuestión administrativa que nosotros recién la vamos a estar haciendo mañana, pero bueno, esto va a ser en ese sentido, lo que dijo Martín Genud es correcto, pero bueno, se va a aplicar recién la semana que viene, cuando esta ordenanza a partir del viernes y la semana que viene esté ya promulgada o deslogada, digamos, por el Consejo Deliberante, así se va a poder aplicar fehacientemente lo que Martín comentaba ayer. Lo que sucedió es que se colocaron los carteles, que me parece muy bien, porque ya es una cosa menos que tenemos que hacer para cuando esto esté vigente, pero bueno, mandamos a taparlos hasta no realizar este paso administrativo, que lo vamos a hacer mañana a la mañana aquí en una sesión extraordinaria. Puntualmente hay una ordenanza madre en la ciudad de Bardera, una ordenanza que regula la circulación de las calles, en las cuales dicen que las calles que estén asfaltadas en su totalidad van a seguir el sentido de circulación que las precede, ¿no es cierto?, que tienen originalmente. Esto no sucedía, por ejemplo, con la calle Porredón, que no estaba asfaltada, entonces ahora al estar asfaltada Porredón ya se pone bajo la órbita de esa ordenanza, por lo tanto Porredón ya sí es mano desde el sentido de Ruta 41 hacia el centro de la ciudad. Lo que sucedía con 4 de febrero es que esta misma ordenanza, que regula el sentido de circulación, por ejemplo, de Porredón, dice que va a ser así mientras no haya otra ordenanza u otra norma que modifique esto. En ese sentido, en el 2011, durante la gestión del Intendente Carosi, se hizo una ordenanza que decía que, o que dice, ¿no es cierto?, que rige que la mano de circulación de 4 de febrero es doble, en ambos sentidos. Porque, bueno, allí se argumentaba que Porredón, por supuesto, no estaba asfaltada, se argumentaba que las calles transversales estaban en mal estado. Entonces, una vez que se cumplió con todo eso, digamos que Porredón se asfaltó, que es mano de entrada de la ruta hacia el centro, que las calles transversales hizo todo el tema de Cordón Cuneta y, bueno, del mejorado, ahora sí estamos en condiciones de darle la mano única de circulación, que va a ser desde el centro hacia la Ruta 41, una vez que mañana a la mañana se derogue esta ordenanza que yo te hago mención. Martín, digo, porque entre otras cosas, tendría, por ejemplo, cuando se derogue, como decís vos, mañana, por ejemplo, sacarle el doble alineado amarillo. Sí, bueno, esas son cuestiones que... Son detalles, pero que hacen... Sí, no, no, tenés razón. Que los que manejan y saben respecto a la ley de tránsito, saben que con doble alineado amarillo uno no puede sobrepasar, pero claro, no vas a sobrepasar un lugar donde tiene simplemente, digamos, una sola mano. Sí, esa, Marcelo, serán cuestiones que luego deba ejecutar el departamento ejecutivo, valga la redundancia. Nosotros lo que vamos a hacer es derogar la ordenanza que le da doble mano de circulación a 4 de febrero, dar la indicación de que se pongan los carteles, que bueno, que es lo que ya se hizo, por eso se los mandó a tapar a tal que esta parte administrativa esté cubierta, y luego el ejecutivo, por supuesto, será el responsable de poner, digamos, la calle y todo el sector en condiciones para que la gente entienda de qué manera debe manejarse. Y una cosa a aclarar también, que sí, esto es algo que por lo menos nuestro bloque estuvo charlando y cómo vamos a implementarlo, por el momento la calle Carrasco sí va a quedar con doble mano de circulación, porque queremos esperar a que la gente se eduque, se dé cuenta y entienda y comience a utilizar estas dos vías de mano única, como son 4 de febrero para salir y Puerredón para entrar, para ver cómo funcionan ambas, creemos que de esa manera también se va a descongestionar muchísimo el tránsito sobre Carrasco, así que no vamos a ir por todo a la vez, sino que vamos a derogar esta ordenanza para que 4 de febrero sea mano de circulación, igual que Oro, con salida de Ruta 41, Puerredón, que ya lo es, sea mano de ingreso a las ciudades de Ruta 41 hacia el centro, hacia la calle Rodríguez, y Carrasco por el momento continúa con ambas manos de circulación, vamos a ir estudiando cómo se, con la gente de tránsito, con el ejecutivo, cómo se desarrolla toda esta nueva modalidad que vamos a tener en la ciudad, para luego ver si debemos o no tomar una decisión sobre Carrasco. Martín, ayer, digo, no quiero crear un conflicto entre ustedes, pero ayer a la mañana Martín Cenuda acá dijo que una vez que están puestos los carteles no hay momento de educar a la gente, que uno tiene que, y ahora te escucho vos que me decís hasta que se educa a la gente, ¿en qué quedamos? Aparte otra cosa, te consulto, la calle Burnes, el sentido hacia Ruta 41, Carrasco, ¿no debería ser lo mismo según lo que estás contando vos? Bueno, por eso te digo, estamos viendo la cuestión de cómo va a funcionar estas dos medidas que vamos a tomar, digamos, en Puerredón no hay nada que tomar porque ya te digo, la ordenanza marca que debe mantenerse en sentido de circulación, tenemos que derogar una ordenanza para que 4 de febrero también así lo sea, y luego vamos a ver qué sucede con Carrasco, lo que sí, ¿qué impide, Martín? No, no, esto rápidamente se contesta. ¿Qué impide que se está viendo que Carrasco, que sí? Ya ha habido accidentes, no se puede pasar, te digo como vecino del lugar, no se puede pasar, doble estacionamiento, estación de derecha como de izquierda, ¿qué es lo que necesitan para...? Sí, con este, lo que pasa es que hay varias cosas para, más allá de lo que vos decís, no queremos tomar una determinación sobre la que después volvamos atrás, pero por ejemplo, rápidamente con el razonamiento que vos haces, que puede ser uno de los razonamientos lógicos que se pueda hacer, que Carrasco sea salida por el hecho de que viene a la continuación de Bulnes, de esta manera estaríamos dándole dos vías grandes de salida a la gente desde la ciudad, pero solamente el ingreso por Puerredón, que es una calle nueva, una calle más angosta, una calle también donde por supuesto está muy poblada, entonces hay que ir viendo varias cosas como para decir después, tomamos una decisión que no lo vamos a volver atrás. Y con respecto a lo que me decís de Martín, que fue y aseguró una cosa y luego a la tarde se hizo otra, bueno, estas son cuestiones lógicas de gobernar, de ir tomando decisiones, esta reunión o esta extraordinaria que se va a hacer el viernes, quizás estaba pautado para hacerlo antes, por lo tanto, quizás Martín ya suponía que se había derogado esa ordenanza, va a suceder el viernes, por eso rápidamente cuando vimos que estaban los carteles colocados, informamos al Ejecutivo, le dijimos, mirá, no está todavía derogada esa ordenanza, vamos a taparlo hasta que hagamos este paso legal, legislativo, y luego lo destapamos y ya está, no es nada del otro mundo, es solamente trabajar de esa manera. Martín, te consulto ahora y te cambio de tema por la reunión de las 10 de la mañana, sigue confirmada y sigue adelante el mismo horario por la reunión por seguridad, ¿no? A las 11, a las 11 de la mañana, el Consejo, sí, es una reunión que nosotros realizamos periódicamente este tipo de reuniones con todos los actores que tienen que ver en la seguridad de Varadero, bueno, en este caso lo ha pedido el Consejo Liberante, los bloques que componen el Consejo Liberante me lo han pedido también a la presidencia del Consejo y bueno, ya tuvimos la semana pasada una reunión de seguridad con el comisario Martínez para informarnos rápidamente de cómo estaba todo el tema a nivel local y de las acciones que estaba realizando la policía concretamente y de esa reunión, por tener por información que el comisario no podía brindar, se ha decidido ampliarla para el día de hoy a las 11 de la mañana con, bueno, los agentes fiscales, con la DDI, con el foro de seguridad, con los concejales, con representantes del Ejecutivo, porque ya te vuelvo a decir, en la reunión anterior salieron preguntas que por supuesto la policía no podía responder, que le correspondían a otras personas, entonces decidimos ampliarla para hoy con el ánimo de entre todos sumar y ver cada uno que pueda aportar de su posición, tener un abordaje general de la situación y como te dije recién, ver desde su función, nosotros del Consejo Liberante qué herramientas legislativas o qué es lo que podemos aportar para sumar a este camino que debemos transitar todos, que es ir en búsqueda de atenuar estas circunstancias que nos están sucediendo. Martín Cárdenas, muchísimas gracias por el contacto de la mañana. Bueno, queda claro lo de las calles de Marcelo, ¿no es cierto? Quedó claro ahora sí. Queda claro, bueno, muchas gracias. Perfecto, no me lo van a cambiar a la tarde, ¿no? No, 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 es una cuestión, a veces, a ver, yo debo velar porque las cosas se hagan legalmente, porque si prácticamente se avanza sobre algo que está bien y a mí me gusta que el gobierno sea así, yo prefiero tener los carteles antes y taparlos a que después en un mes no tenerlos, entonces bueno, sucedió esto, se decidió taparlo porque informamos que había un paso legislativo que dar, pero seguramente a partir de la semana que viene, 4 de febrero, mano única de circulación desde el centro a Ruta 41, hoy en día ya la calle Pueyrredón es solamente para ingresar a la ciudad desde el 41 hacia el centro, eso ya está en vigencia y por el momento también sigue en vigencia el doble sentido de circulación de calle Carrasco. Otro de los reclamos que recibimos y que la verdad tiene mucha razón es con respecto a lo que se llama la curva del tango. Que la gente viene por 4 de febrero y dobla para donde se le dé la gana. Sí, 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 bueno ahí hay un cartel de contramano, vos si venís por Carrasco en este momento no podés doblar hacia la izquierda, digamos hacia la zona del Bajo porque hay un cartel grande de contramano, pero bueno, sabemos la problemática que hay en Barrio también con el tránsito, la falta de educación y de cultura vial que tenemos, bueno, esperemos ir en búsqueda de solucionar eso, no se soluciona por supuesto con los carteles y esperemos que la gran mayoría de los barrerenses que somos los que cumplimos con la norma de tránsito sirvamos de ejemplo para todos aquellos que no entienden que la que va arriba es la moto de su vida, a veces van con sus hijos sin casco y a altas velocidades y toman en contramano y luego cuando pasan los accidentes nos lamentamos. Así que bueno, por parte del Estado o por parte del Consejo vamos a cumplir en dar las indicaciones concretas en las ordenanzas que hagamos al Ejecutivo con respecto a la cartelería y a lo que nosotros creemos que se debe realizar, lo demás luego por supuesto va en el control y en la educación que cada uno tengamos. Martín Cárdenas, muchísimas gracias. No, gracias, doctor. Hasta luego. En la mañana de contacto directo Martín Cárdenas, el presidente del Consejo Deliberante, aclarando también con respecto a lo que ayer a la mañana daba como información otro Martín, Martín Genudel con respecto a las calles.